Cargando el mundo Y como ves Ya entre al Minecraft Java Desde Android Che vos, si, vos Queres instalar Minecraft Java, el de PC En tu celular Android No tenes un PC de la NASA, pero aun así Queres entrar en servidores de Minecraft Con tus amigos desde tu celular Sal de aquí por taaa Ok, te perdono Pues mi pana Te informo que has entrado Al video perfecto Porque hoy te voy a enseñar un metodo 100% legal Con el cual vas a poder jugar Minecraft De computadora en tu Android Si, vas a poder entrar a los servidores Mas premiums de Minecraft Vas a poder jugar en el server de tu mejor amigo Y vas a poder jugar Con los de computadora Así que sin mas relleno, comencemos Con este tutorial Y empezando de una buena vez con este tutorial Como siempre, yendo al grano Si venís de los videos anteriores De como instalar Minecraft Java en Android Te comento que en este nuevo método Vamos a usar una nueva aplicación Para instalar este Minecraft en nuestro celular C-C-Como Misaki, una nueva aplicación? Si, si, si No te preocupes Que este método es mucho mejor que los anteriores En este solo necesitaremos instalar Una sola aplicación Que hará el trabajo de descargar este juegazo No va a hacer falta que necesitemos archivos extras Como en los métodos anteriores No necesitaremos un runtime Un archivo de teclado Ni nada de eso Solo tendremos que instalar Esta aplicación que estás viendo en pantalla Usaremos la aplicación llamada PoHab Launcher Me lo mencionaron demasiado En los videos pasados Y la verdad es que esta aplicación Para mi Es la mejor y la mas sencilla Para jugar este Minecraft Java Y esta aplicación La encontraremos en el Play Store ¿Como? ¿Voy a tener el Minecraft de PC gratis en mi celular? Si Master Esta aplicación la encontraremos en el Play Store Solo entraremos a nuestro Google Play Y buscaremos PoHab Launcher Igual te voy a dejar el link directo Aquí en la descripción Simplemente vamos a instalar esta aplicación Como cualquier otro juego del Play Store Y una vez que ya lo tengas descargado e instalado Ahora lo vamos a abrir Esperamos a que cargue Y aquí El primer paso que tendremos que hacer Es iniciar sesión Pero espera, espera, espera No te asustes Que no necesitamos una cuenta Premium Para este método Este apartado es solo para crear nuestro usuario Simplemente Donde dice Email o nombre de usuario Colocaremos nuestro nickname Es como si colocáramos nuestra cuenta no Premium Yo en este caso Voy a colocar una acción que deberías de hacer Porque lo que te voy a mostrar hoy Y en los videos que se vienen Es oro puro Una vez colocado nuestro nombre Ahora vamos a dar en iniciar sesión Y si tenés este apartado en inglés O en cualquier otro idioma Solo das aquí arriba Y aquí se te despliegan los idiomas Y aquí solo elegís el español Y como te dije antes Acá vamos a dar en iniciar sesión Pero como ves Aparece un error Para solucionar esto Aquí vamos a dar en aceptar Y en este apartado Tenemos que seleccionar Estas dos casillas Para poder entrar al launcher Sin errores Ahora damos otra vez En iniciar sesión Y como ves Ya entramos al launcher Y lo primero que podemos observar De este launcher Es que es muy similar Al launcher Premium de PC Y esto a mi me encantó Cuando lo vi por primera vez Que por cierto Si tenés una PC Que no creo Ya que si estás en este video No tenés Pero seguro a tus amigos Les va a interesar Este video Donde enseño a tener El launcher original De Minecraft Este launcher Al ser el original Te sube los FPS Te hace más pro Y te hace conseguir novia Pero si te suscribís Vas a conseguir Esa novia gótica culona Que tanto querés Así que no sé qué esperas A suscribirte Y recomendarle Ese videazo Y este videazo A tus amigos Una vez que te suscribas Volviendo al launcher Aquí para poder jugar De una buena vez Y descargar nuestra versión Vamos a tener que activar Algunas opciones Para descargar nuestro juego Simplemente Nos vamos a ir aquí En ajustes Y acá Tendremos algunas opciones Para modificar el juego A nuestro gusto Que esto lo explicaré Con más detalle En otro video Porque si no Este se me va A 30 minutos Y esto no es tan esencial Por ahora Pero si venís del futuro Vas a tener este video Aquí en las tarjetitas Igualmente Con la subida De este video Se abre la serie Del Minecraft Java En Android Donde te enseñaré A instalar mods A poner shaders A entrar a servers Y mucho más Todos estos videos Los vas a encontrar Aquí en la descripción Y en el comentario fijado Después de que te instales Este Minecraft En tu celular Te vas a ver Cualquiera de esos videos Que te interese Pero aquí Ya en estas opciones Lo primero que nos va a interesar Es este apartado Llamado Asignación de memoria Que es la RAM Que le vamos a asignar A nuestro juego Yo en mi caso Tengo 4 GB de RAM Pero esto no quiere decir Que le voy a poner Las 4 GB al juego Ya que si no Al sistema No le va a quedar nada Y el celular Va a explotar Aquí lo que te recomiendo Es que pongas Una tercera O cuarta parte De tus GB Si tenés 2 GB de RAM Te recomiendo Que pongas Entre 300 y 600 MB Si tenés 3 GB de RAM Te recomiendo Que coloques Entre 600 MB Y 1 GB Lo mejor aquí Es ir probando Y ver Que funciona mejor Y por supuesto Que al jugar Este Minecraft Es recomendable Que no tengas Ninguna aplicación Funcionando En segundo plano Ya que esto Obviamente Consumiría RAM Igualmente Voy a subir Un tutorial Con la mejor Configuración Para que puedas Correr Este juegazo A 60 FPS En cualquier dispositivo Pero lo principal Para que te ande bien El juego Por ahora Es que solo Tengas Esta aplicación Abierta Al jugar Obviamente Hay opciones Que podés hacer Para que te ande Mucho mejor Puedes bajarle La resolución A tu dispositivo Activar las opciones Del desarrollador Y bueno Vayamos de a poco Volvamos a launch Aquí en este apartado Si bajamos Tendremos algunas opciones Extras Que como te dije antes Esto lo explicaré En otro video Pero la última opción Que nos interesa El día de hoy Se encuentra Al final De todas estas opciones Estas casillas Son las que nos interesan Ya que estas Nos permitirán elegir Las versiones Que queramos jugar Ya sean las oficiales Las snapshot Las betas Y demás Simplemente aquí Vamos a elegir Las versiones Que queramos jugar Y ahora Daremos aquí En estos numeritos O en esta versión Haciendo esto Se nos desplegarán Todas las versiones Que seleccionamos En el apartado anterior Aquí Vamos a elegir La versión Que queramos jugar Hecho esto Ahora daremos En el botón gigante Que dice jugar Y seguro vos Se te empezará A descargar el juego Y esta descarga Va a tardar O va a depender De la velocidad De tu internet Si tienes un internet Bueno Pues esto Tardará poco Y aquí Es como si se descargara El juego original Y luego Las versiones Pero esto es En una sola descarga Solo que te aclaro esto Por si te preguntas ¿Por qué tarda tanto En descargar? Porque primero Descarga el juego Los sonidos Los bloques Las texturas Etc Y luego La versión Que vos elegiste Y es por eso Que aquí también Te recomiendo Que tengas Espacio En tu celular Para que obviamente En la descarga No haya ningún error Y simplemente Cuando se descargue La versión Ya va a empezar A cargar el juego ¿Y viste ese pequeño mensaje Que me aparecía? Mira Te pongo la repetición Aquí dice La memoria asignada Que colocamos antes En algunos casos Si pones Demasiada memoria El mismo juego Te va a decir Que la máxima memoria A usar Es esta Y te aparecerá Un numerito Y esa cantidad Es la que deberías De poner En el apartado Que hicimos antes Tienes que poner Una cantidad similar Y quizás Un poco menos De lo que te recomienda Esto es Para que no tengas Errores al jugar Igualmente Estos errores Que te puedan pasar O los que más Se repitan En los comentarios Lo explicaré En otro video Vas a tener Un video Que solo Tratará De soluciones Como siempre Vas a tener Ese video En las tarjetitas En la descripción Y en los comentarios Pero igual Estos errores Son en casos Extremos Así que No te preocupes Que vos no deberías De tener Ningún problema Pero una vez Iniciado Nuestro juego Simplemente Aquí vamos a esperar Que cargue Y como ves Ya entramos A nuestro Minecraft De PC Desde nuestro Android Un método Increíblemente fácil Y súper sencillo Pero seguro Vos No tendrás Este mismo Teclado O los mismos Botones Que tengo yo Ya que yo He personalizado Mi teclado Y esto Te lo voy a enseñar Ahora Ahora te voy a mostrar Lo esencial Y luego Haré un tutorial Con más detalles Que también los vas a tener En la descripción Y en los comentarios Primero que nada Voy a crear un mundo Para que veas Que el juego Funciona Y si en tu caso Tienes activado Un mouse Como este Si no te molesta Controlar el juego Así Pues no hagas nada En caso contrario Podes desactivar Este mouse Dando aquí Donde dice Ratón Activado O desactivado Yo en mi caso Lo voy a desactivar Porque me parece Algo molesto Y en este caso Voy a entrar A un mundo Que ya tengo creado Para no hacer Tan largo el video Esperamos a que cargue Entrando al mundo Y como ves Ya entré a un mundo De Minecraft Java Desde Android Y el juego La verdad Es que me corre Muy bien Y eso que estoy En una de las versiones Más nuevas Y sin tener El OptinFind instalado Que este OptinFind Da unos FPS Que flipas Que también te voy a enseñar A como instalarlo Pero si venís del futuro Vas a tener ese video Aquí en las tarjetitas Y en la descripción Pero bueno Lo que te quiero mostrar aquí Es el teclado Como podemos configurar Los botones A nuestro gusto Pues si nosotros Deslizamos La parte derecha Del juego De esta manera Nos muestra Este menú Aquí tendremos Varias opciones Pero la que nos interesa Es controles Personalizados Dando ahí Ahora podremos Modificar Los botones A nuestro gusto Solo mantienes Apretado El botón Que quieres mover Y ya lo puedes mover También aquí Si lo presionas Y das en editar Pues lo puedes editar A tu gusto Puedes ponerle El nombre que queras Asignarle El botón Que queras Y demás Esto es lo esencial De este teclado Aquí puedes modificarlo Como queras Y cuando vos Ya termines De editar Este teclado Vas a tener Que abrir Otra vez El menú De antes Aquí vas a dar En guardar En aceptar Y ya está Ya configuramos Lo esencial Del minecraft java Aunque nos faltaría Configurar Los gráficos Del juego Para que nos ande Arriba De los 60 fps Y para esto Te voy a recomendar Que te instales El opt-in fine Que te voy a dejar Ese video Aquí en la descripción Pero si vos No quieres pasar Por otra instalación Como esta Pues te voy a recomendar Esta guía Para configurar Minecraft java Y correrlo A más de 60 fps Ese tutorial Se ha grabado Desde pc Pero como es El minecraft java Obviamente También funciona En este juego Ya que este Es el minecraft java Solo que nosotros Somos unos hackers Y lo jugamos Desde el celular Todos los tutoriales De minecraft de pc Ahora Los podremos hacer Desde nuestro celular Increíble ¿no? De nada crack Y si este video Es muy apoyado Pues yo subiré Los tutoriales Que faltan Para que puedas Instalar mods Para que puedas Colocar el opt-in fine Para que puedas Entrar a servers Poner tu skin Optimizar Este minecraft Para cualquier dispositivo Y mucho más Pero solo Si este video Y los siguientes De la serie Son apoyados Si vos dejas Tu tremendo like Comentarios positivos Compartís el video Y obviamente Te suscribís Ya que si no se muestra Apoyo En estos videos No se ve Que están interesados Pues yo voy a dejar La serie de lado Porque no veo Que muestren interés Así que es tu decisión Si esta serie Continúa o no Si los otros tutoriales Se suben o no Y los siguientes videos Van a ser La cereza De todo youtube Así que Comparte estos videos Para que la serie Siga en pie Deja tu tremendo like Compartí Y por supuesto Lo más importante Suscribite Por último Te quería mostrar De esta manera Que este juego Este minecraft de pc Es 100% real Y es 100% verídico Como es Estoy jugando A este minecraft Desde mi celular No olvides pasarte Por la serie completa De este juegazo Donde te voy a enseñar A instalar mods El opt-in fine Y todo eso Gracias Donde te voy a enseñar